El día de hoy voy a compartir contigo unas estrategias que se implementan en su negocio. Pues les va a ser más fácil captar clientes, negociar con sus clientes, les va a ayudar a ganar dinero, les va a ayudar a que el día a día de su profesión inmobiliaria pues sea algo pues más fácil de llevar. Entonces, ¿es algo que a ustedes les interesa? Sí. Perfecto. Bueno, la plática que les traigo el día de hoy es una plática, la primera vez que la voy a desarrollar, se llama El Poder de la Marca Personal, haz que tus clientes piensen en ti mucho antes de que ellos ocupen hacer una negociación inmobiliaria. ¿Qué es la marca personal y por qué es tan importante? Imaginen ustedes que van rumbo hacia San Quintín en su carro. Ya hace hora y media pasaron de encenada y ya está oscureciendo. Y de repente se prende un foco ahí del chequeño en que le hace falta aceite al motor, al vehículo. Y vas con tu familia y te preocupa eso, ¿no? Y dices, híjole, pues voy a seguir dándole el carro, con la que no pase nada. Y de repente te topas con una refaccionaria que dice, refaccionaria de guerrero. En tu vida has llegado a esa refaccionaria, no sabes qué puedes esperar de la refaccionaria. Si el tipo que está ahí te va a dar del aceite que ocupa el carro, le va a dar otro aceite, se va a descomponer más, quién sabe. Pero adelantito alcanzas a ver qué dice Aurozón. ¿A cuál va a llegar la mayoría de la gente? ¿Por qué? Porque ya saben qué pueden esperar de la Aurozón. Aurozón, hace 10 años tuve la oportunidad de ir a China con unos parientes. Y cuando quisimos ir a comer a los restaurantes, estaban en las carteleras este tipo de comidas. No sé si alcanzan a ver ahí la gallina ahí con un perejil en la boca, el gallo ahí. Total que, pues nos dio miedo llegar a comer ahí, nos vamos a enfermar. ¿A dónde fuimos a comer? Al McDonald's, al Kentucky, al Subway. ¿Por qué fuimos a comer a esos lugares? Porque ya sabíamos qué íbamos a esperar en esos lugares. Y se los juro que allá en China, el Subway también le tienen el chipotle. Sabe igual que aquí en Mexicali. Igual sabe el Subway en Los Ángeles y en otras partes. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con su negocio? Pues ahorita voy para allá. Entonces, la certeza que brindan las marcas de determinados productos y servicios a lo largo del tiempo, de brindarlos de cierta manera, es muy poderosa e influencia en nuestras conductas de compra o de contratación. Entonces, por eso es muy importante. De hecho, cuando ustedes van a su supermercado, ya van directamente al pasillo donde ocupan el pan o donde ocupan el champú, etc. Ya saben dónde está. Ya tienen la certeza de qué van a esperar cuando van a los lugares que ustedes acostumbran ahí. ¿Habralox? Entonces, ¿qué es la marca personal? Pues es la preventa de tus productos o servicios que pueden esperar tus prospectos, aunque ellos nunca hayan hecho negocios contigo anteriormente. Ellos ya saben qué pueden esperar de ti, aunque nunca hayan hecho negocios contigo, como les repito. Porque has mantenido una consistencia a lo largo del tiempo, no de la noche a la mañana, a lo largo del tiempo, sobre un atributo líder de tu persona. Ahora, ¿a qué me refiero con un atributo líder? Todos tenemos varios atributos como personas. Aparte de ustedes, de ser buenos en los negocios de bienes raíces, tienen otros atributos. Probablemente son buenos para cantar, son buenos para cocinar, para bailar, para dibujar, etc. Pero se está destacando un atributo líder de su persona. Que en este caso, pues, lo inmobiliario, ¿no? ¿Qué no es una marca personal? Marca personal no eres tú como un ser humano. Paradójicamente, no es la persona en sí. Porque pocas personas te conocen a ti como ser humano muy profundamente. Entonces, marca personal es una proyección pública, es una opinión pública que determinada audiencia tiene sobre ti. Es una percepción que ellos tienen sobre ti. Entonces, ¿cómo estás manejando tú las percepciones que tiene tu público sobre ti? ¿Es algo que se va dando de forma inconsciente? ¿O es algo que tú has manejado de forma consciente? Muchos agentes dicen, pues, yo no soy marca personal porque yo no salgo en las revistas, yo no salgo en la tele. Pues, marca personal será Cristiano Ronaldo o Michael Jordan, etc. Pero no. Como todos tenemos una reputación y reputación es la base de la marca personal, todos tenemos marca personal. La marca personal es algo que dicen de ti cuando tú no estás delante. ¿Qué dice la gente de ti cuando tú no estás en un lugar? ¿Dicen algo que tú así de forma intencionada quieres que digan? ¿O es algo que inconscientemente se está dando y tú no estás controlando? Pues, aquí la idea es propiciar de cierta manera que la gente diga de ti, pues, que eres un excelente agente inmobiliario. ¿Verdad? Entonces, marca personal de forma intencionada. ¿Cómo hacemos una marca personal de forma intencionada? Pues, hay que proyectar más ese atributo líder alrededor de esa identidad que tú tienes y no confundir a la gente sobre otro tipo de reputación. Hay que destacar esa percepción porque eso es lo importante. Que la gente sepa que nosotros, que ustedes, son excelentes agentes inmobiliarios. Y, como les dije al principio, haz que la gente piense en ti mucho antes de que necesiten una operación inmobiliaria. ¿Cómo te posicionas, entonces, en la mente de tus prospectos, en tus futuros prospectos? Pues, primeramente, posicionándote internamente en tu mente. La primera negociación que debes de ganar es contigo mismo. ¿Qué historias te estás platicando a ti de por qué tienes éxito o por qué no tienes éxito? Por más que aprendan marketing, ventas, etcétera, y se capaciten, si no tienen una buena relación con el dinero, creencia sobre el dinero, no va a ser posible que ganen más. Si tienen una poca imagen interna de su persona, de poca valorización, ¿cómo le van a cobrar bien cobrado a su cliente? ¿Cómo van a negociar tratos de 20, 30 millones de pesos para que ustedes cobren 500, un millón de pesos? Si no se arreglan los problemas internos, nuestra mente, pues, va a ser difícil que podamos cobrar más y que el cliente nos valore. Entonces, la primera negociación que se gana, se gana en nuestra mente. Antes de querer entrar en la mente de otra persona, ¿verdad? Entonces, el posicionamiento externo. Cuando buscan de ti tus posibles clientes, ¿qué es lo que les permite ver? ¿Ven una persona que puede hacer una operación inmobiliaria? Ay, me da confianza, me da tranquilidad hacerla. O ven una persona que no da confianza. Y, pues, ¿quién sabe si realmente se dedica a los bienes raíces o no? Cuando te buscan tus clientes, ¿qué les permite ver qué percepción estás manejando a tu audiencia, a tu posible audiencia? Y, por ejemplo, dice este libro de las 22 leyes del marketing, en su ley número 4. Es una ilusión la realidad objetiva. ¿Cómo definir quién es el mejor? Dice el autor. Lo único que existe en el mundo del marketing son percepciones en la mente de tus clientes actuales y tus clientes potenciales. Todo lo demás no existe. La percepción es la realidad. Entonces, el hecho que uno diga, no, yo soy el mejor, yo soy el que más me capacito. Pero si tus clientes no saben, ¿cómo manejas la percepción, entonces, con tus clientes? ¿Y por qué nos contratan? Pues, obviamente, los clientes quieren solucionar sus problemas. ¿Verdad? Pero antes de hablar de los problemas, existen tres tipos de problemas. Este señor tiene un libro muy interesante que se lo recomiendo, que se llama ¿Cómo construir una Story Brand? Este señor Donald Miller es escritor de películas de Hollywood. Y él te dice que en base a una estructura ya diseñada, las películas tienen un éxito o no taquillero. Y las películas que tienen éxito resuelven en su historia tres tipos de problemas. Perdón, interno, externo y filosófico. Y ahorita se dedica a dar talleres de marketing para que las empresas crezcan con sus clientes. Y dice, es un problema, es un error, perdón, que las empresas se enfoquen a quererle solucionar los problemas a sus clientes, sus problemas externos. Porque es mentira que ellos te van a hablar por solucionar sus problemas externos. Ellos te van a marcar porque quieren solucionar sus problemas internos. Cuando tú entras en la narrativa más profunda que está sucediendo, en los dolores, en las frustraciones de tu cliente, y tú los comunicas, es cuando te van a marcar. Pero les voy a explicar más a qué significa esto del problema interno, el problema externo. Supongamos que una persona tiene su casa y tiene el jardín mal arreglado, tiene el zacate bien largo. Pues ese puede ser el problema externo, que está el zacate sin cortar el césped. Pero la esposa va a tener una fiesta y ahí vienen las amigas, ahí viene la suegra. Y te dije, desgraciado, que cortaras el zacate y no las cortas. Qué vergüenza. ¿Qué van a decir mis amistades, mi mamá? Parece casa abandonada. Entonces, ya el problema que está teniendo esa persona, la familia, la vergüenza, la frustración, es el problema interno. Entonces, ahí es donde tenemos que entrar en la narrativa de nuestros clientes. Ellos quieren vender su propiedad, pero tú no sabes si quieren vender su propiedad porque ellos tienen una frustración interna con la esposa, con los hijos. A lo mejor la casa es de un solo baño y son tres adolescentes y se crea un conflicto en la familia. Ya necesitan otra casa con más baños, con más cuartos, etcétera. Cada quien debe identificar cuál es el problema interno que quiere resolver su cliente. Y obviamente el externo es la operación inmobiliaria, lo tangible, lo que pueden ver. Pero la diferencia que ustedes pueden dar es cuando entran en esa narrativa del problema, la frustración de sus clientes. Y por último dice este señor, el problema filosófico, dice en su libro, la gente quiere participar en una historia más grande que sí misma. Y las marcas que le dan voz a sus clientes en un contexto de una narrativa más amplia, pues le añaden más valor a sus productos o sus servicios. Porque los clientes quieren sentirse en un sentido más profundo, que participan en algo. Por ejemplo, estos zapatos Tom's. No sé si alguno de ustedes haya visto esa marca. Cuando crearon la marca, el fundador, andaba en Argentina, en una zona de niños de escasos recursos. Y se dio cuenta que, pues no traían zapatos. Y dijo, pues voy a hacer una empresa donde cada zapato que yo venda voy a donar otro zapato a niños en países de, en vía de desarrollo. Entonces las personas que compran esos zapatos están participando en algo más grande que ellos mismos. En donde hay un mundo que existen niños con la dignidad de usar zapatos. Y es el deber ser del mundo. Entonces ellos participan en una solución más grande que ellos mismos. Cuando compras un simple zapato. Obviamente resuelve el problema externo de utilizar zapatos. Interno, porque tienen un cierto estatus con tener esos zapatos. Y filosófico, porque estás ayudando al mundo. Igual Tesla. Ellos tienen, resuelven el problema filosófico del calentamiento global. Entonces compras un carro de Tesla y estás ayudando a evitar el calentamiento global. ¿Cómo nosotros podemos entrar en una narrativa de solucionar un problema filosófico a nuestros clientes? Esa es una muy buena pregunta. Pero aterrizando todas esas ideas aquí en la región, en Mexicali, en los bienes raíces, dice el secretario de Economía del Estado, Mario Escobedo, el pasado 4 de febrero dijo, pero percatamos del gobierno que una de las causas que no hay mayor crecimiento en la región es porque no se realizan más operaciones inmobiliarias. Porque la gente tiene incertidumbre de perder su patrimonio. No hay certeza. Entonces queremos hacer varias acciones para propiciar más operaciones inmobiliarias porque los bienes raíces es un protagonista del Producto Interno Bruto del Estado y obviamente también del país. ¿Cómo hacemos que se generen más operaciones inmobiliarias? Creando más certeza. ¿Por qué pasa este detalle? Pues muchos factores. Pero uno de los factores es que no se regulan los conocimientos mínimos de los agentes inmobiliarios. Cualquiera de la noche a la mañana puede entrar y salir y hacer una operación inmobiliaria y no tener los conocimientos certificados. No hay una prueba de eso. Entonces ahí es donde nosotros tenemos una oportunidad de decirle al público en general que como somos miembros de la asociación y nos estamos capacitando con nosotros, pueden hacer una operación inmobiliaria segura, con garantías. No van a tener ningún problema con su patrimonio. Otro problema es los pocos valores de los prestadores de servicio que buscan el dinero sin importar en qué se están metiendo. Entonces, cuatro razones por las que te van a contratar. La primera, pues miedo a incertidumbre. La gente tiene miedo de toparse con un Vivales que diga, no, pues el que no tranza no avanza. Voy a hacer una operación y capaz que pierdo mi patrimonio, mi dinero. Y, pues, está canijo, ¿no? Entonces la gente tiene miedo a incertidumbre, como dijo el secretario de Economía. Y principalmente tienen incertidumbre, pues, del proceso, cómo se hace el proceso. O a lo mejor sus clientes son personas, pues, muy capaces, que tienen negocios exitosos, pero de los bienes raíces, pues, no sé cómo hacer el proceso. O de mercado, ¿cuánto vale mi propiedad? Luego las personas tienen miedo de que le, oye, compadre, vendí la casa. ¿En cuánto la vendiste? Hombre, la vendiste bien barata, serás tan burro. Pues, nadie le gusta malbaratar sus cosas. Y sí o no que luego andamos negociando con los clientes de que, oye, está muy alto tu precio. Hay que bajarlo, no está justificado. ¿Por qué? Porque tienen miedo de ser vistos como tontos al vender una propiedad mal vendida, ¿no? Entonces también, de parte del mercado, pues, no saben cómo promocionar un inmueble. Pues, para eso los ocupan. Entonces, todo esto es para que ustedes entren en la narrativa de sus clientes de cómo solucionar sus problemas. Y también, pues, tienen miedo de la parte legal. ¿Qué voy a comprar? ¿En qué me estoy metiendo? Y muchos agentes, yo he escuchado y me han dicho que se quieren meter a estudiar derecho para fortalecer la parte legal en su servicio. Pero no es necesario tanto que se metan a la parte legal si aplican este principio que les voy a dar. En los bienes raíces, y ya se los he comentado, no se venden las casas o no se compran las casas. No van a comercializar el terreno, ni la bodega, ni nada por el estilo. Lo que están comercializando son los derechos que se materializan en ese bien inmueble. ¿Qué derecho vas a comercializar? ¿El derecho de propiedad? ¿El derecho de posesión? ¿Un derecho litigioso? ¿Un derecho hereditario? ¿Qué derecho es el que vas a comercializar? Porque, al menos a mí, yo creo que a todos ustedes, les ha llegado gente. Oye, promuéveme ese terreno. Sí, señor, que lo promuevo. ¿Qué título tiene usted sobre el terreno? Ah, pues esto. Pero, ¿esta es una sentencia que usted ganó un juicio mercantil? No, pero, pues, ya mío, promuévelo. ¿Cómo te voy a promover el terreno si no es tuyo? No, pues, yo me lo voy a adjudicar. Vale 10 millones de pesos ese terreno. Y tú tienes un cobro de un millón. ¿Cómo sabes si el propietario no lo salva? ¿Cómo te vas a quedar tú promoviendo algo que no es tuyo? Digo, que no es del, del, de tu cliente. En dado caso, promueves el derecho litigioso. Ahí se puede hacer negocio también. Pero el precio. Exactamente. No promueves un terreno. Promueves, en dado caso, el derecho litigioso. Hay que saber, entonces, qué derechos se materializan en ese bien inmueble. Porque si no, puede pasar como un asunto que llevó a mi primo, que es abogado, hace unas semanas. Y un señor le prestó la casa a un amigo. Ahí en Alamitos. Se la prestó porque no tenía dónde vivir. Y pasa el propietario y miró gente extraña ahí. Y dijo, oye, ¿y esa gente que está ahí, quién es? Se la presté a unos parientes del sur. Bueno, y seguía pasando por su casa y miraba muy extraño ahí la cosa. Y hasta la habían pintado y todo. Oye, voy a llegar. Pues fíjate que nosotros se la compramos y la compramos al fulanito que es tu amigo. ¿Cómo? Pues si es mía la casa. Llegó a la oficina muy enojado. Y pues pobre gente, la van a sacar de esa casa. Porque ellos compraron la casa. No compraron el derecho de propiedad. Porque al que se las vendió en 700 mil pesos no era el propietario. Y la van a perder. Y van a perder su dinero. Otro asunto que ya les he platicado. Una persona, un inquilino. Los propietarios vivían en Los Ángeles. Y él estaba pagando una renta aquí en Mexicali. Y pues, él tiene las llaves. Pues ahí vivía el inquilino. Entonces se puso a promoverla. Y a tres personas, les bajó unos buenos anticipos de que les vendió la casa. Se percataron los propietarios de que qué está pasando. Y entre ellos ya estaban peleando de que la casa ya la compré. Que yo di, no me han escriturado. Se perdió el dinero y los propietarios van para afuera. ¿Por qué? Porque si tú tienes un derecho de arrendamiento, no te faculta vender un inmueble. Los inquilinos y los arrendatarios. El arrendatario. El arrendatario no tiene las facultades de vender un inmueble. Tiene la facultad de utilizar, poseer el inmueble. Entonces, por eso, si ustedes se percatan de eso, cuando van a hacer un negocio inmobiliario. A ver, ¿qué voy a comercializar? Ah, pues es un derecho hereditario. Bueno, ¿qué ruta hay que seguir para venderlo y escriturarlo? Ah, ok, ya sé qué ruta. Entonces, vamos a hacer ese negocio de esa manera. Ahora, aprendiendo esto, no van a meterse en problemas y su reputación va a estar intacta con sus clientes. Porque el día que hagan una operación sin seguir este principio, se metan en un problema, les va a costar mucho su reputación. Entonces, ¿qué le ofreces a tus clientes para reducir el miedo, la incertidumbre que ya tienen de antemano? ¿Qué les estás ofreciendo cuando vas con ellos a la cita, cuando ofreces tus servicios? Le puedes decir, señor, nosotros tenemos en nuestra inmobiliaria asesores que van a revisar todas las cláusulas de los contratos para que la operación se haga segura y con garantías. Si le vamos a rentar su casa, vamos a ponerle la cláusula de extinción de dominio para que usted no tenga el riesgo de perder su patrimonio con esos inquilinos que se metan en problemas. Si va a recibir dinero de efectivo, vamos a verificar que el dinero provenga de fuentes lícitas. Porque sabe usted, señor, que desde el 2013, perdón, existe una ley antilavado. Y si usted no cumple con esas leyes antilavados, se puede meter en un problema con las infracciones que son de millones de pesos. Señor, vamos a revisar que usted cumpla con los requisitos para que exente el impuesto sobre la renta si usted reúne los requisitos. ¿Qué le dices a tus clientes cuando estás con ellos para que ellos confíen en ti de que tú puedes llevarlos a buen puerto a hacer una operación inmobiliaria? ¿Cómo le reduces el miedo? Otra razón, porque ellos quieren tener acceso a tus recursos, a tus contactos, a tus clientes, notarios, brokers, gestores. Las personas que están en otra industria, que están en otro negocio, pues ellos no tienen acceso a todo lo que ustedes tienen. De hecho, al estar aquí mismo, estás haciendo una relación de trabajo, una networking, que estás invirtiéndole horas y horas todos los años porque tienes mayores contactos, mayores recursos. Ellos, tus clientes, no lo tienen. Entonces, ellos quieren acceder a ti y se supone que debes de tener una base de clientes, posibles clientes. ¿Qué le dices a tus clientes para que propicies este detonador de que te contratan? Señor, vamos a poner su propiedad en una bolsa inmobiliaria donde están todos los miembros de la asociación. Hay más de 100 agentes inmobiliarios. ¿Para qué? Para llegar más rápido al posible comprador. Voy a tener acceso a todos los prospectos de mis asociados, de mis agremiados, y más rápido va a salir su propiedad. Yo le voy a gestionar todo el mercado inmobiliario, señor. Para que no esté batallando con una inmobiliaria, con otra, y con otra, y con otra. Porque si contrata varias inmobiliarias, lo que va a pasar es que se va a hacer una subasta a la baja. Porque cada quien va a querer ganar su comisión y eso le perjudica a usted. Entonces, yo le voy a gestionar todo el mercado inmobiliario y vamos a conseguir los mejores precios por usted. Oye, ¿y conoces peritos? ¿Y qué notario? No, ¿saben dónde contrataron a Balú ellos? Le van a contratar por eso. Le puedo decir también, en nuestra inmobiliaria contamos con brokers hipotecarios. Y le van a ayudar, ¿sí? Nos va a ayudar este broker hipotecario a que el posible comprador... Funciona. Funciona. A que el posible comprador le vamos a tramitar gratis un crédito hipotecario para que eso propicie la compra de su casa, señor. Y si quiere comprarlo con Infonavit, también lo vamos a llevar gratis con Infonavit o con el Foviste. Y le vamos a conseguir el mejor crédito porque una mensualidad muy alta puede inhibir la compra de su propiedad y nosotros tenemos acceso a todo eso. Y usted no tiene que hacer nada, nosotros vamos a hacer todo eso por usted. Detonadores para que los contraten. También te van a contratar porque no saben tomar decisiones. No asumas que tu cliente sabe tomar decisiones. Porque tomar decisiones se requiere de una actitud de liderazgo. Te levantas en la mañana, ¡híjala! ¿Qué me voy a poner ahora? Vamos a comer. ¿A dónde vamos? Donde tú quieras. Estudí, hombre. Vamos al cine. ¿Y cuál vemos? Pues estudí. Tomar decisiones requiere de una actitud de liderazgo. Hacer una operación de bienes raíces conlleva mucho dinero, dinero de años de trabajo de las personas. Es el producto de mayor alto precio que comercializan a lo largo de su vida regularmente. ¿Creen ustedes que necesitan de un consultor que los ayude a tomar mejores decisiones? Por supuesto. Posiciónense como consultores también. Te van a contratar porque no tienen tiempo. La gente está inmersa en su día a día, en su trabajo. Ya tienen su rutina de lunes a viernes. Y la venta inmobiliaria es algo que se lleva con mucho trabajo. Es un trabajo de tiempo completo. Por lo tanto, entonces, la gente tiene su trabajo y ahora estará teniendo llamadas. ¿Dónde publico el inmueble? ¿Ahora dónde hago el trámite? Señor, nosotros para evitarle más de 15 horas en pérdida de tiempo, envueltas en dependencias y gestiones, vamos a hacer todas las gestiones por usted, para que usted no pierda su tiempo. ¿Qué le ofreces a tus clientes para detonar estas cosas? Entonces, no es trabajo de tus clientes entender por qué tú eres mejor que otras personas. ¿Por qué tú eres diferente? ¿Por qué te va a contratar a ti? ¿Qué historias utilizas para hacer crecer tu marca personal? ¿Qué retos has superado en la vida? ¿Qué eso le beneficie a tu cliente? ¿Qué estás platicando a tu cliente? ¿Cómo estás comunicando? Todo esto que te estoy diciendo para que te contraten, para persuadirlos, para influir en ellos. A tus clientes tienes que saber responderle. ¿Por qué tú y por qué ahora? Si tú no lo puedes responder, ¿por qué lo van a responder ellos? Entonces, otros beneficios cuando tú fortaleces tu marca personal, es que va a ser más fácil que te recomienden. ¿Cuántos de ustedes o qué porcentaje del año pasado de sus operaciones inmobiliarias fueron de recomendados? La gran mayoría, yo creo. Bienes Raíces es un negocio de recomendados en su gran mayoría. Entonces, hay que propiciar que nos recomienden. ¿Qué estrategias estamos haciendo para que nos recomienden? Pues, ojalá y me recomienden. Pues, eso no es estrategia. El si Dios quiere, tampoco es estrategia. No hacer nada, tampoco es estrategia. Entonces, hay que propiciar que nos recomienden porque dar un buen servicio no es suficiente. No es suficiente. ¿Por qué? Porque la gente tiene miedo. ¡Ay, ese que me recomendaste me quedó bien mal! Y luego, pues, es como si uno comprara algo, pues. Es como si uno fuera al aval de hacer eso. Y no te van a referir y no te van a recomendar si no están seguros de que el resultado que tú vas a dar va a ser positivo. Entonces, empieza primeramente por dar un excelente servicio. Si tú no eres consistente en tu servicio, eres una persona incierta. Y dicen que en un mundo lleno de incertidumbres, entonces, certeza es lo que vendemos. Fíjense bien. En un mundo lleno de incertidumbres, certeza es lo que vendemos. Bien importante. Entonces, las grandes marcas, lo que venden simbólicamente es la certeza de lo que tú vas a recibir. Tienes la certeza de qué va a pasar con esas marcas. Cuando compres un producto, vayas a un establecimiento, etcétera. Entonces, las claves de la marca personal comienzan con la reputación. Todos tenemos una reputación. Todos tenemos marca personal. Después, va a ir incrementando con la consistencia de esos estándares de servicio que manejemos. a lo largo del tiempo. Posterior, esto va a generar la consistencia, va a generar certeza. Y esto va a generar confianza. Y sin confianza, no hacemos negocios. No hacemos negocios si no tenemos confianza. Entonces, gran parte de ser recomendable es qué tan consistentes somos. Es consistente en tus estándares de servicio. Señor, cancelamos la cita de mañana porque fíjese que salió un embargo. No me había dado cuenta que en el registro público había un embargo. Fíjese que me faltó pedirle el CFDI. Necesitamos hacerlo eso, si no, no se lleva a cabo. Llevas protocolos de tus servicios que la gente ya sabe qué va a esperar porque también te va a entregar a ti documentación personal. Manejas la confidencialidad, aviso de privacidad, que sienta la confianza de que está entregando documentos personales con una persona profesional. ¿Sabe él que que no va a haber unos cobros raros por ahí? Que sea algo inconsistente. Híjole, pues ahora me cobro más. ¿Sabe él que eres impuntual o eres impuntual? ¿Qué estándares estás manejando de tus servicios? Tus estándares de servicio, ¿quién los determina? ¿Los determina tu ego? ¿Los determina tu industria? ¿O lo están determinando tus clientes? ¿Qué estás haciendo para elevar tus estándares de servicio? Claves en el servicio. Dice este libro que habla de cómo vender lo invisible, que se refiere a la venta de a la venta de los servicios, porque es algo que no puedes ver. El servicio inmobiliario es un intangible. Solamente los clientes pueden juzgar lo que puede, lo que tú le dejas ver, pero el servicio, pues hasta que no te contrataron. Entonces, ¿cómo haces para que te contraten algo de que no han visto de ti? Dice, en la mayoría de los servicios profesionales, tú no estás realmente vendiendo expertise. Y si o no, todos decimos, tengo 15 años de experiencia, tengo 20 años de experiencia. Dice, no estás vendiendo expertise porque es algo que tus prospectos ya asumen de ti cuando te contratan, porque no pueden evaluar de forma objetiva previamente tu experiencia. No puedes ir a catastro y decir, oye, vengo a preguntar en este banco, un banco de experiencia de la gente fulano de tal. No hay un banco de experiencia. Es algo que lo asumen. No lo pueden evaluar objetivamente tu experiencia. Pero dice, en cambio, tú estás vendiendo una relación de trabajo. Y en la mayoría de los casos, es donde debes de poner tu enfoque. Si estás vendiendo un servicio, estás vendiendo una relación de trabajo. Entonces, las relaciones van de los sentimientos. ¿Cómo haces sentir a tus clientes? ¿Cómo nutres esa experiencia con tus clientes? Porque realmente cualquiera puede, como les digo, hacer una operación inmobiliaria en un dado caso y te van a contratar por lo que haces, pero se van a quedar contigo por quien eres. Porque si tú nutriste esa relación de trabajo, ya no eres uno más que pueda hacer ese trabajo. Porque ya eres alguien diferente. Ya existe un sentimiento, una experiencia, esa relación. Entonces, ¿cómo nutre en eso? Eres un agente transaccional o transformacional. Haces una transacción inmobiliaria y no vuelves a saber a tus clientes. Cobras el dinero y adiós. Como si fuera un acostón de una noche. O transformacional. Dinero y ahí te veo, ¿no? No vuelvo a saber de ti. Entonces, ¿cómo estamos dando nuestro servicio? ¿Cómo estamos dando nuestro servicio? Buscamos ayudarle a transformar la vida a las personas. Imagínense, una persona que quiere abrir su empresa, todos los sueños que le está cargando a la empresa, que le va a generar un cambio de futuro, y pierde el dinero de la compra del local. Pues sí, ya la transformamos la vida, pero de forma negativa. Entonces, ¿qué determina si es transaccional o transformacional nuestro servicio? Pues, ¿cómo vemos lo que hacemos? Lo vemos solamente de que, ya me cayó esa exclusiva, 100 mil pesitos me voy a ganar ahí. O realmente porque quieres ayudar a otro ser humano a lograr sus objetivos. Todos los sueños que van en la mente de tu prospecto, todas sus frustraciones que quiere llegar, te pones en sus zapatos o no. Realmente, ¿quieres ayudar a otro ser humano o no? Yo puedo ayudarte a ti. ¿Cómo ves lo que haces? Es lo que cambia esa cosa. Y por ahí escuché o leí, no me acuerdo, que dice, si tú quieres que te recomienden más, imagínate que vas a cobrarle a tu cliente tu servicio hasta la tercera operación. ¿Cómo cambiaría todo eso si no le cobramos a la primera? Sería una relación muy diferente porque no se han pagado. Sí, pues todavía, haciéndole la barba, lo que sea. Es muy diferente. Entonces, ahí está la clave. Por último, tareas para trabajar en su marca personal. Pues tengan el dominio de su nombre. Cuando busquen ahí su nombre, buscan carlosroiles.com. Ahí está el dominio. Compartan cosas de interés de sus clientes. No solamente les estén vendiendo. ¿Qué les puede interesar a sus clientes? No compartas cosas que le vayan a restar a tu marca personal. Hay que tener cuidado. Tengan un canal de YouTube. Tengan una página de negocios de Facebook. Luego me llegan solicitudes de amistad con cuentas en Facebook de amigos. Inmobiliaria fulana de tal. Así no se maneja eso. Porque la gente no quiere también la intromisión de que esté viendo la inmobiliaria fulana de tal. Pues, sus cosas personales. Además que la página de negocios de Facebook, puedes generar analíticas, puedes segmentar. Quiero que lo vea este público. Quiero enlazarlo con mi web. Quiero enlazarlo con etcétera, etcétera. Se les permite hacer otras estrategias de marketing. Igual en Google. Los buscan y aparecen o no aparecen. Tienen que tener una cuenta de negocios de Google. Son gratis. YouTube, Facebook, Google. Todos son gratis. Escriban un libro del interés de sus clientes. Un e-book que esté ahí en su página web. Tengan un podcast. También es gratis. Está muy de moda el podcast. Y trabajen, por último, en estándares y protocolos de servicio. Para que mantengan una determinada consistencia y los clientes sepan qué van a recibir cuando trabajen con ustedes. Muchas gracias.